Quimono Ejerces el rito de la cortesía Social y pagada tu fina actitud Si místicamente de noche te invina Está el fujillado mirándote a ti Quimono sutil pedetero Zahumando leyenda y amor Celeste sos algo del cielo Y rojo sos algo del sol Quimono que exóticamente El loto te puso su flor Tus sedas envuelven en pliegue El alma del dulce Japón Silenciosamente quedaste en la historia Un blanco abanico te dio su candor Y graciosamente con algo de gloria Cuidaste los sueños de un emperador Quimono sutil pedetero Zahumando leyenda y amor Celeste sos algo del cielo Y rojo sos algo del sol Quimono que exóticamente El loto te puso su flor Tus sedas envuelven en pliegue El alma del dulce Japón